¡A fuego! Chararí, a mí te va a gustar, porque al llegar al baile, el sonzón, chararí, te fascinará. El sonzón, chararí, a ti te va a gustar, porque al llegar al baile, el sonzón, chararí, te fascinará. Ven, ven. Para que goce aquí, chararí, para que goce allá. En el baile de barrio dedo, chararí, para que pueda vacilar, el sonzón está sabroso, chararí, a mi como gozo. No te vayas a quedar, no sé que te va a encantar, pero que mola la cadera, pero que mola la cintura, esa negra está bien pura. Muchacha, 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 muchacha para brincar, para que vaya a San Luisito, a un poquito bulanaca, con ese cuerpo tremendo, pasar la noche contigo yo quiero, llévame pa' aquí, llévame pa' allá, llévame pa' allá, llévame pa' atrás, esa bulanaca me encanta, me rompí, me compré, me quiero con que dale. Muchacha, 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 muchacha. Mucha nada. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!